Se viene llevando adelante desde las 8 de la mañana las inmediaciones del Palacio Legislativo. Estamos hablando del movimiento de Un Solo Uruguay. Acerca de las 13 van a leer una proclama, luego van a marchar por 18 de julio hasta llegar a la Plaza Independencia y ahí hacer el reclamo al gobierno frente a la Torre Ejecutiva. Vamos a tener más detalles y nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a hablar con Marcelo Nohue, vocero de Un Solo Uruguay. Marcelo, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Marcelo, la última concentración fue masiva, fue el 14 de marzo de 2018 en el puerto de Montevideo. Allí reclamaban falta de competitividad, pérdida de empleo, desmantelamiento del aparato productivo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué es lo que reclaman hoy? Y bueno, lamentablemente lo que ha pasado es que teníamos razón. Lamentablemente lo que ha pasado es que se han agudizado los problemas, el nivel de desempleo aumentó de forma alarmante, el comercio viene cerrando, bajando las cortinas de forma muy importante en el interior del país al menos. El transporte tiene cerca del 50% de la flota parada por falta de actividad. No sé, antes cerraba un tambo cada 3 días, hoy está cerrando un tambo cada 2 días. Un productor granjero abandona la actividad por día. El déficit fiscal, en enero del 2018 cuando hablábamos, decíamos que el 3,5% del déficit fiscal era insostenible. Hoy está en 4,9%. Entonces en realidad lo que ha pasado es que no ha pasado nada y las cosas han empeorado. Y hoy vinimos a Montevideo justamente a hablar de esto, a hablar de que hay un gobierno que todavía le quedan 6 meses de gestión, que está omiso en tomar medidas para frenar, aunque sea la sangría que está pasando en todo el sector privado. Y que están todos los ministros en clave de campaña. Cuando uno los escucha hablar, están defendiendo un relato, están defendiendo una realidad que no existe. Entonces, bueno, vinimos a exigir, a plantear que el gobierno tiene que seguir gestionando. Marcelo, ¿qué ha pasado con los ámbitos de negociación? Las famosas reuniones en el Ministerio de Ganadería que se habían convocado, hubo algunas allí que tuvieron más visibilidad que otras, pero se suspendieron, se siguieron reuniendo. ¿Había una ayuda memoria para saber, digamos, a partir de los reclamos de ustedes, cómo se iba a estar trabajando? ¿Qué pasó con eso? Creo que lo que pasó es que las famosas mesas de trabajo fueron una intención de armar una herramienta de conversación, pero no de trabajo. Cuando nosotros caímos a la segunda reunión ya con una propuesta concreta, fue suficiente para que el Ejecutivo la suspendiera. Desde marzo del año pasado que no nos reunimos, desde marzo del año pasado que el gobierno ha estado ignorando los planteos del movimiento. Al movimiento no, a los planteos. Porque en realidad este gobierno lo que se ha especializado es en armar espacios de conversación para dilatar la toma de decisiones en los problemas. Pregúntale a las gremiales agropecuarias, a ver cómo les está yendo con las reuniones de trabajo. Es una forma de dilatar, una forma de no hacer nada y una forma de aparentar movimiento. Pero en realidad no sirven para nada, porque acá no hay nadie dentro del gobierno que esté dispuesto a escuchar a alguien que piense diferente. El gobierno siempre se ha defendido que se tomaron medidas, que se armó un paquete de medidas especialmente enfocada en aquellos sectores con mayores problemas y sobre todo en aquellos productores más chicos y productores medianos. Esas medidas que el gobierno dice que habrá tomado claramente son insuficientes para ustedes, porque por algo están ahí en el Palacio Legislativo, pero ¿todas las realidades son iguales? Es decir, ¿y esas medidas no tuvieron al menos algún impacto positivo? Bueno, a ver, todas las medidas famosas que definieron, en total, en el mejor de los casos, llegaban a ser 7 millones de dólares. Si nosotros pensamos que el sector agroindustrial, que es responsable del 75% de las exportaciones de este país, se soluciona porque le dan, entre comillas, le dan 7 millones de dólares, es porque el planteo y la queja, digamos, es ridícula. Nosotros lo dijimos de primer día, las gremiales lo plantearon de vuelta, todas esas medidas no servieron para nada. De hecho, esto que yo te planteo, aumentó la tasa de desaparición de granjeros, de tamberos, el arroz está bajando el área de vuelta, la industria está en actividades similares a las del 2003. Entonces, están equivocados, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a uno a veces le cuesta decirlo, no entienden cómo funciona el Uruguay, no entienden cómo funciona el Uruguay productivo. Ese es el problema. Tenemos a grandes economistas sentados atrás de un escritorio pensando que la economía funciona de una forma y en el Uruguay funciona de otra. Creo que el caso más claro fue lo de García, el otro día, el director de la UPP, planteando que los ovinos, en este país como Uruguay estaban complicados porque la industria textil había perdido con los sintéticos. Eso fue acá, Marcelo. Por eso me interesa preguntarte especialmente, él dijo que había perdido la lana con el sintético y que por lo tanto la industria textil no tenía futuro. La industria de la lana. Sí, por eso no entiende cómo funciona el Uruguay. ¿Por qué? Históricamente los ovinos, y porque la lana y la carne de ovina, sobre todo la lana, fue un rubro de exportación. Con muchos problemas, ¿no? En la década del 80, en la década del 90, con muchísimos problemas, ¿no? De hecho fue perdiendo terreno ante otras actividades. Sí, no, pero el mayor terreno lo ha perdido en los últimos años, básicamente parado arriba de temas como el abigeato y temas como la jabría de perros, donde este gobierno no está haciendo nada. Hoy el rubro de ovino es muy rentable, no están dadas las condiciones para hacerlo. Y la industria textil, para hacer memoria, la industria textil fue uno de los motivos por los cuales este gobierno ni siquiera se sentó a hablar y a dialogar por un tratado con Estados Unidos, porque querían defender la industria textil y la industria textil desapareció. Ahora, la producción ovina no tiene nada que ver con que la industria textil no exista. Entonces lo que queda claro es que no entienden cómo funciona el Uruguay. Marcelo, una última pregunta. Algunos, no de los voceros que solemos ver, tú estás dentro de quizás, las dos o tres personas que más dan declaraciones en nombre de un solo Uruguay. Pero algunos otros que también a veces salen a la prensa, han dicho que vamos rumbo a una crisis del 2002. ¿Qué opinión tenés? Sí, comparto 100%. Con una diferencia. ¿Cuál? Que lo sabemos todos. No va a haber probablemente una crisis financiera de los bancos, porque este gobierno ha blindado a los bancos. La ley de inclusión financiera ha sido un blindaje a la rentabilidad bancaria, porque en realidad son cientos de millones de dólares que todos los uruguayos aportamos a través de la ley de inclusión financiera para que los bancos se mantengan. Pero lo que es la actividad económica, lo que es la actividad productiva, sin duda que estamos en situaciones similares a la del 2002. Hoy le hacía referencia. La industria está en niveles de actividad del 2003. Entonces, sí, venimos rumbo a eso. La pérdida de fuente de trabajo es porque las empresas están cerrando en todos lados. Los comercios bajan las cortinas. Estamos, sí, rumbo a eso. Yo comparto y lo compartimos todo. Y fue una de las cosas que planteamos en enero del 2018. Si no se toman medidas, tuvimos un 82, tuvimos un año 2002 y vamos a tener un 2022. Bien, Marcelo, están analizando y haciendo un análisis comparativo entre las propuestas en materia agropecuaria de los distintos candidatos. Lo van a presentar a fines de septiembre. Ahora decía, si no se presentan medidas, ¿sentís que alguno de los candidatos las está presentando? Bueno, estamos haciendo un estudio de eso, justamente, porque a nosotros no nos gusta hablar por las declaraciones que hacen en la prensa, porque en realidad el documento oficial es el que presentaron en la Corte, es el programa. Algunos programas tienen más de 200 páginas, en total son más de 800, que estamos analizando y que estamos comparando. La idea es, además, dar un insumo para que la gente que sabemos que no va a leer 800 páginas, porque ninguno de nosotros lo ha hecho, sino que venimos trabajando a sectores del programa, tengan un resumen qué es lo que plantea cada candidato. Pero creen que ahí hay gente que... Marcelo, creen ahí que hay gente... Porque en algún momento también se los cuestionó como un movimiento político opositor. ¿Ustedes ven en la campaña, sintonía, gente que entiende esto que vos decís, el gobierno no entiende cómo funciona el Uruguay, cómo funciona el sector productivo, en el arco político que se presenta en las elecciones? ¿Ustedes entienden que hay propuestas que pueden comprender las necesidades del sector productivo? A ver, hay algunas declaraciones que obviamente están en consonancia con el movimiento. Creo que el tema de la competitividad, de la bestialidad que es el gasto del Estado, hoy todo el arco opositor lo plantea. Bueno, inclusive Martínez plantea que hay que mejorar el gasto y hay que evaluar todo lo que se está gastando. Hay temas que lo están tratando todos, de una forma u otra. Ahora, ya te digo, queremos hacer un análisis serio de los programas, porque desde el punto de vista declarativo, sí, hay cosas que estamos de acuerdo con uno, cosas que estamos de acuerdo con otro, cosas que no nos gustan de alguno, pero... Esperamos ese documento. Tampoco el objetivo es... Sí, a ver, y te quiero aclarar, tampoco el objetivo es nosotros decir el que más nos representa es tal o cual. Nosotros vamos a hacer un análisis comparativo de esta medida y probablemente, por lo que estamos viendo, hay cosas que nos gustan o que nos parecen mejor de uno y hay cosas que nos parecen mejor de otro. Bien. Marcelo Noé, muchísimas gracias. Esa es la idea. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Hacemos una tanda...